Los que venían aquí no eran buenos periodistas, que Jorge Ramos sí era muy buen periodista. No, yo pienso, con todo respeto, discrepo, creo que ustedes no sólo son buenos periodistas, son prudentes, porque aquí les están viendo. Y si ustedes se pasan, pues ya saben, ¿no?, lo que sucede, ¿no? Entonces, pero no soy yo, es la gente, no es conmigo, es con los ciudadanos.